Sí, así es, lamentablemente en el día de ayer, a las últimas horas, de ayer del día domingo, sufrimos la quema del equipo de bombeo que está ubicada en la zona del barrio 4 de enero. Esta es una perforación bastante importante porque tiene un equipo bastante importante, bastante grande, que amplia su servicio de entrega que tiene, agua potable, y bueno, lamentablemente quedó fuera de servicio, se quemó, se terminó quemando el equipo, que no hacía mucho tiempo que se lo había cambiado, en época de verano se había cambiado este equipo, y estaba bastante bien, nosotros lo habíamos encontrado últimamente y estaba andando bastante bien, pero siempre tenemos inconvenientes en el tema de la energía eléctrica, que en cualquier momento nos puede surgir este tipo de problemas. Si bien es cierto, no era un equipo nuevo, como yo lo había dicho en alguna oportunidad, no era un equipo nuevo que se había colocado allí, pero estaba trabajando bastante bien. Y esto nos ha ocasionado, esta rotura del equipo nos ha ocasionado cero inconvenientes en el abastecimiento, especialmente a los barrios 4 de enero, San Francisco, los sábados y la soledad también, porque abastece también parte de la soledad, y bueno, es un punto bastante neurálgico, porque allí hay mucha población, teniendo en cuenta que tu último tiempo ha crecido bastante, y esto no quiere decir que esta perforación no alcanza, sino que el equipo de Bomé muchas veces no se coloca un equipo adecuado para esa perforación. Esa perforación tiene bastante agua, esa perforación se hizo en el año 2012, y ya la habíamos pedido con futuro, con futuro para que el día de mañana, viendo ya el crecimiento que iba a haber en esa zona, nosotros la pedimos con bastante anticipación para que en el día de mañana pueda alimentar también a los futuros barrios que se iban a construir, previendo que ya podía haber un crecimiento importante para esa zona. Reitero, la fuente está, es decir, lo que hay que hacer es poner un equipo más grande, un equipo adecuado para esa zona, para que no tengamos mayor inconveniente, y un equipo nuevo, de esta manera para que no tengamos inconveniente, que nos dé una garantía de 5 o 6 años, un equipo nuevo con un tablero debidamente adecuado, para que de una vez por todas no tengamos este tipo de inconveniente, que imagínense hace un tiempito que se colocó y hoy en día estamos hablando de lo mismo, entonces muchos no hemos progresado en este aspecto. Pero nosotros agradecemos a la municipalidad también que se ha puesto a disposición para entregar el agua ahí en esa zona, en la zona más afectada, no obstante también nosotros estamos haciendo un manejo de válvulas, de tal manera de poder llevar agua desde la zona del camping, para dar agua a la zona baja del barrio Los Sauces, San Agustín, Vicente Sari, que las Américas, que todo ese sector abastece de esa bomba que se nos terminó quemando hoy en día. ¿Ya se realizaron los llamados, las gestiones necesarias para poder dar una solución o poder dar con una bomba? Sí, 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 ya esta mañana justamente con la superior inmediata, que en este caso está el ingeniero Jordán, justamente se encontraba acá en nuestra ciudad, todavía está acá, ya hemos conversado con él, él inmediatamente se puso en contacto con el subsecretario, con el ingeniero López, también a través con el señor ministro también, así que ya están todos enterados de este problema que hay acá, se pusieron a trabajar en forma inmediata para ver si consiguen al menos otro equipo reparado, como para que hagamos el cambio inmediato y no sufrir tanta la espera como en algunas oportunidades nos ha pasado. ¿Cuánto tiempo estiman que puedan brindar esta solución o conseguir una bomba nueva? Y mire, yo en los tiempos la verdad que escapo decirlo porque no pasan por mí, yo no manejo esos tiempos, pero yo conocen la inmediatez que hay, la necesidad que hay, sabemos lo neurálgico que se zona, así que yo estimo que no debería pasar mucho tiempo y tratar de buscarle ya una solución a este inconveniente. ¿Mientras desde la municipalidad se le está brindando este líquido elemento a los barrios afectados? Así es, a través de los camiones cisternas, ellos van a estar llevando el agua, distribuyendo, si bien es cierto sabemos bien que los barrios, más que todo los que construyen el IPV, el agua de la red primeramente tiene que subir hacia los tanques domiciliarios y posteriormente distribuye hacia la casa, es una tarea que no lo va a hacer el municipio porque no tiene los medios tampoco, pero por lo menos le vamos a entregar en la parte de abajo para que puedan utilizar para su virginia personal o en fin, para la ciudad de la casa, ¿verdad?